Gracias Carolina y amables televidentes. Miren, no he podido cambiar de idea en razón de que a diario tenemos un nuevo evento en Haití y el evento que tenemos en Haití nos debe servir de reflexión porque así es que está en la atención internacional cómo se desenvuelve el país más pobre del hemisferio occidental y con los mayores problemas y atrasos producto de lo que allí gampea. Ya para nadie es un secreto y ha salido la información de que allí operan una serie de bandas poderosas económicamente armadas y que de incierta forma denunciada por el propio malogrado presidente jovenéis y que le ha costado la vida y que sus principales investigados hoy ocupan las posiciones preponderantes de un estado que no se sabe con quién hablar. Recientemente escuchábamos que no se reconocía en la ONU las decisiones ni la investidura del ministro que 30 horas antes de la muerte del presidente Jovenez Moïse en Haití había sido destituido como ministro por el propio presidente y hoy dentro de las investigaciones o la línea de investigación que declaró que se reunieron en Miami donde se desmintió por la misma New York Washington Post asegurando que nunca fue en República Dominicana sino en Miami este detractor de la República Dominicana que está acusado o está siendo investigado hoy es el canciller por el anterior ministro o primer ministro de Haití que ha puesto en manos su gabinete de este implicado en el caso de magnicidio conjuntamente con el jefe directo que es el ministro. Uno no se imagina cómo o se pregunta cómo terminará esto ya se están haciendo los aprestos de la oficial de la del enterramiento del presidente la familia presidencial ha decidido costear ello aunque sea un proceso de estado costear ello los gastos fúnebres de su pariente. pero señores nos debe llamar la atención que esto todo es una trama un tanto confusa porque ahora se agrega que hay un otra persona que se dice ser de los nombres clave del complot en Estados Unidos y de esa forma deja más cuestionada el entorno de esa muerte pero de lo que no podemos estar ausente tampoco es de las medidas tomadas por República Dominicana en razón de que el día 7 amaneciéramos con la noticia infausta del magnicidio. El presidente Luis Abinader ha dado muestra de tener comprensión de lo que se ha venido tejiendo y de lo que nosotros como fuerza nacional progresista hemos venido advirtiendo por años. no de la intención de que de ocupación de los haitianos que vienen aquí despavoridos producto de esa crisis buscando mejoría eso no son lo son estos que han hecho trama que han estado dentro de una trama. y que sé que tarde o temprano este señor que ahora es el ministro de relaciones exteriores no está exento porque llama mucha suspicacia el hecho de que este individuo inmediatamente en la mañana sin ser él y sabiendo el mundo que no era ya el ministro asumiera como si fuera el sustituto presidencial en el momento de la crisis declarando estado de sitio y posicionando se fue a recibir a la primera dama todo un entramado peligroso por esa razón es que yo pongo en advertencia a esta parte de la República Dominicana que realmente lo único que tenemos que estar es atento a que se mantenga tranquila la frontera y que no se dé paso a los despropósitos que por años se ha tenido con la República Dominicana de buscarle una solución a Haití con las escasas posibilidades que tenemos en este lado firmeza presidente firmeza dominicanos y démonos cuenta de las tramas que se tejen de aquel lado y cómo pasan las cosas que a la fecha deben haber más de 10 líneas de investigación porque cuando sale una se sigue la otra y eso es un crimen que espero no quede impune pero para los dominicanos tenemos que estar ojo visor no dormirnos los laureles porque hay intención de sobra de ligarnos a esas cuestiones para desestabilizar y ponernos como dicen en mala con la clase internacional que siempre ha creído de forma inconsulta de mala manera de que nosotros tengamos alguna situación en la que le debemos ninguna solución a Haití más que la solidaridad que vuelvo y repito y espero en lo adelante que haya mayores informaciones y desenvuelto y desenvolvimiento de la investigación que desmantele a estos hipócritas que hoy aparecen en el escenario como funcionarios en aquel golpeado país de Haití vigilancia en la frontera y lo mínimo que podemos hacer es la solidaridad con el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!